¡Ahí va, eh! ¡Clavado! ¡Como tú clavaste a mi corazón! ¡Estos trajos y reto como yo! ¡Somos de distancia y son mi dolor! ¡Ay, mamá! ¡Que fuiste! ¡No me importa! ¡No sé de qué me irá! ¡Y se enamoraba! ¡Un recado! ¡Quieres regresar! ¡Te voy a esperar! ¡Te voy a esperar! ¡Y cómo dice el coro! ¡Talón de amar con licor! ¡Que no te espero olvidar! 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 ¡Echale, Andrés! ¡Échenle! ¡Te acabaran a mi corazón! ¡Uuuh! ¡Es que no te espero hiçbir problema! ¡Wait, avuto, voy a esperar! ¡Lo characters, Henry! ¡Yo these are changes! ¡Que no tecome! ¿Por qué? Yo no te traigo mi vida Y sé que te adoramos Por tu encaso Quienes regresar Te voy a esperar Te voy a esperar ¡Eso! Vamos con el cuero, dice ¡Tragalo! ¡Te amas con el licor! ¡Eso! ¿Qué más me hace inolvidar? ¡Me siento un poco a ver! ¡Y hasta me cuento a llorar! ¡Otra vez, otra vez! ¡Eso! ¡Eso! ¡Que arriba la cateca! ¡Eso! ¡Que arriba la cateca! ¡Que no me la da la cuata! ¡Me siento un poco a ver! ¡Y hasta me cuento a llorar! ¡Corte la plaza para la torcida! ¡Uf! ¡Uf! ¡A ver! ¡Pero me espera! ¿Todavía no se va a ir? ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero!